ya saben como soy para que no invito otra vez gracias a las bandas que nos invitaron a la edifres ustedes son la verga rock and roll puro rock and roll puro rock and roll puro rock and roll puro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.